Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo realizar un disparo en dos dimensiones en Unity Este tipo de disparo nos servirá para hacer juegos de scroll lateral e incluso plataformas como Metroid Si os interesa el vídeo, vamos a ello Lo primero que tenemos aquí es una escena previamente creada, ¿vale? Yo he creado esta escena y tenemos un personaje que se mueve en ambas direcciones y puedes también saltar Lo primero que vamos a hacer de todo esto es coger la imagen de los disparos y lo vamos a tratar para que sea usable dentro de Unity Para ello lo que vamos a hacer es hacer clic en la imagen La vamos a abrir en Gimp para que veáis que es una imagen que contiene solamente 3 disparos y un cuarto que tiene como animaciones Completamente transparente, nos interesa que sea transparente para que no haya problemas después a la hora de poner en el juego Y lo que vamos a hacer es primero modificar el tipo de textura Vamos a modificar los sprites por unidad, ¿vale? Vamos a ponerlo en FullRect Lo vamos a poner en PointNoFilter y sin compresión Ahora lo primero que vamos a hacer es editar el sprite, ¿vale? Vamos a darle Slice, Automatic, ¿vale? Para que se corte de forma automática y le damos Slice y guardamos Así vemos que tenemos varios sprites dentro de esta imagen, ¿vale? En concreto 6 Le damos a aplicar Y ahora vamos a ver que al desplegar nuestra imagen, ¿vale? Con esa flechita nos salen los 6 diferentes disparos que hay Bien, lo siguiente que vamos a hacer es arrastrar cualquier imagen a la escena, ¿vale? Vamos a poner Sword and Lighter mucho más adelante Y vamos a ver que es extremadamente pequeña en comparación con el resto de cosas Para ello vamos a reducir el número de píxeles por unidad a unos 16, ¿vale? Que es más o menos los píxeles que estamos usando tanto para el suelo como para el personaje e incluso el fondo ¿Vale? Es interesante mantener, digamos, cierta constancia con esta unidad, ¿vale? Para que todos los sprites tengan más o menos la misma Y así el juego quede bastante más, digamos, compacto Y no parezca que hay cosas que han salido de un sitio y de otro, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer ahora es crear un sprite Un script, perdón, que lo vamos a llamar Shoot Para disparar Dentro de este script vamos a crear 4 gain objects Cada uno representando los 4 diferentes tipos de balas que vamos a usar dentro del juego También vamos a crear otro objeto, ¿vale? Que va a ser el punto donde se dispara ¿Vale? Después de todo esto, vámonos a la función de update Y ahí vamos a hacer un if Donde vamos a decirle, oye, cada vez que pulsemos la letra K ¿Vale? La tecla K Vamos a disparar Este Shoot va a ser una función que vamos a crear de ahí abajo, ¿vale? Y lo que va a hacer es decir, oye, cógeme la bala 1, ¿vale? Y me la generas en la posición del ShootPoint, ¿vale? Que es lo que estoy creando ahora mismo Que es de tipo Transform Entonces vamos a poner Instantiate, ¿vale? Bueno, primero ponemos var valet Para que se nos guarde una variable Y ponemos que la bala 1 se genere en el ShootPoint Ahora guardamos Y nos vamos al juego Lo primero que vamos a hacer es Vamos a crear un objeto, ¿vale? Donde vamos a crear la primera bala Entonces para ello vamos a hacer Arrastrar el script dentro de Unity, ¿vale? Vamos a cambiar eso de nombre a Bullet Y simplemente arrastramos abajo para generar un prefab A este objeto que tenemos ahí ya lo podemos eliminar Bien, después dentro de nuestro jugador Le vamos a meter el script de disparo ¿Vale? Vamos a meterle en Bullet1 el objeto que vamos a crear Y vamos a crear dentro del jugador Ahí con Create Empty El ShootingPoint Para que nos diga desde qué posición estamos disparando Bien Ahora sí, nos vamos a ir al juego Le vamos a dar a Play Y vamos a ver que, bueno Algo hace el script Pero no es todavía como queremos hacerlo ¿Vale? Así que le damos a Play Y vemos que a la hora de darle a disparar Se genera una bala, ¿vale? Pero es dentro del jugador Y lo sigue constantemente Para resolver el problema De que la bala no esté dentro del jugador ¿Vale? Nos vamos a ir a nuestro script Y vamos a decirle que la bala Le pongamos el parent en null ¿Vale? De esta forma Lo que va a hacer es La bala al generarse No va a estar dentro de nuestro jugador Como hemos visto antes Sino que va a estar fuera ¿Vale? Y si nos fijamos aquí Ahora dentro del juego El personaje cada vez que le da Cada vez que le damos a la letra K ¿Vale? Va a generar una bala En un punto concreto del mapa Justamente donde esté su shooting point Lo siguiente es modificar un poco El objeto bullet one que tenemos Le vamos a añadir un rigidbody 2D Para aplicarle velocidad En L le vamos a congelar la rotación en Z Y la gravedad la vamos a poner en 0 Por último vamos a añadir un collage 2D Que tiene que ser de tipo trigger Ahora lo que vamos a hacer Es irnos al código ¿Vale? Y vamos a añadir una línea extra Donde vamos a decir que Su componente rigidbody 2D Va a tener una velocidad Que va a ser vector 2 right De esta forma Al disparar la bala Se moverá hacia la derecha Pues constantemente ¿Vale? Como estamos viendo aquí Ahora lo siguiente que habría que hacer Sería permitir que la bala se disparara En ambas direcciones Y también modificar su velocidad Para modificar la velocidad A la que se mueve la bala Solo creamos una variable De número flotante Que vamos a llamar bullet speed Y la multiplicamos abajo Por el vector 2 right Bien Ahora lo siguiente que hacemos Es irnos a nuestro script ¿Vale? Cambiar esa velocidad por 0 A cualquier valor Para que sea más alto Si lo ponemos en 0 La bala no se va a mover Y disparamos Y vemos que se mueve más rápido ¿Vale? Podemos ir modificando Estos valores En el propio juego Mientras estamos jugando Para encontrar el valor Con el que más a gusto estemos Y así Dejarlo al final Como valor final ¿Vale? Yo creo que voy a subir Un poco más Incluso el número Porque quiero que sea Una bala un poco más rápida ¿Vale? Bueno, ese valor Parece un poco ya Más convincente Así que para el juego Pongo el valor Que me ha parecido bueno Y lo dejamos ahí Ahora vamos a solucionar Un problema que hemos creado Y es que cuando tenemos Un montón de balas En la escena Nunca se van a destruir Para ello Vamos a crear un script Que lo voy a llamar Destroy after time Y lo que va a hacer Es cuando Se cree la bala ¿Vale? Va a llamar a una función Para destruirla Después de Tantos segundos En principio Vamos a ponerlo Como por dos segundos ¿Vale? Entonces vamos a crear Esta función ¿Vale? De destroy Que dentro tiene que ir El gain object ¿Vale? Ahora lo cambiamos Y al Digamos Generar la bala Llevamos a la función Usando el invoke ¿Vale? Que es simplemente Invocar una función Es llamarla después De tanto tiempo Y así Ya quedaría perfecto Para A la hora de disparar Las balas Se vayan Desapareciendo A los dos segundos ¿Vale? A menos de que Digamos Choquemos con algún obstáculo Y destruyamos las balas Por esa colisión Lo siguiente en la lista Sería modificar Desde donde sale el disparo En este caso Vamos a mover El punto Del shoot point ¿Vale? Al cañón del personaje De esta forma Ahora El personaje Dispara las balas Desde el cañón Se ve bastante mejor Pero ¿Qué pasa? Al movernos Hacia la otra dirección El punto Se mantiene Donde estaba Y la bala Se dispara mucho más lejos Del personaje Queda fatal ¿Cómo arreglamos eso? Bien Esto es bastante fácil Lo primero que hacemos es Nos vamos a ir A nuestro personaje Nos vamos a ir A la parte de animación ¿Vale? Y como estamos viendo Vamos a darle al botón De grabar Y vamos a mover el punto De disparo Hacia donde está el cañón En cada una De las diferentes animaciones ¿Vale? Entonces como estamos viendo Lo ponemos ahí También es importante Como estamos viendo Que Estamos rotando Lo que sería El El shoot point ¿Vale? De 180 grados Sobre sí mismo Para que A la hora de disparar La bala salga Automáticamente En una dirección U otra Dependiendo de Hacia qué dirección Este mirando El punto de disparo ¿Vale? Entonces una vez tenemos eso Ya podemos darle A play ¿Vale? Y vamos a ver Que la bala sale Desde el cañón En todas las animaciones Tanto en las de salto Cuando andan Hacia adelante Y hacia atrás Y ahora lo único Que habría que corregir Es que dispare Hacia la izquierda O hacia la derecha ¿Vale? Entonces para ello Nos vamos a ir A nuestro script ¿Vale? Como hemos dicho Hemos rotado El shoot point 180 grados Cuando estamos mirando Hacia la izquierda Y lo que vamos a decirle Entonces es que En vez de disparar Hacia la derecha Vamos a disparar Hacia la posición A la que está mirando La bala Como en un principio La bala se ha creado Dentro del punto de disparo Va a tener Su misma dirección Es decir Si ponemos Que vaya hacia Right ¿Vale? Que es hacia la derecha Vamos a ver que Está automáticamente La bala rotada 180 grados ¿Vale? Donde hace falta Y de esta forma Automáticamente va a moverse En la dirección En la que el personaje Este moviendo Solo por haber girado El punto de disparo Lo siguiente que vamos a hacer Es vamos a crear Varios clones ¿Vale? De la bala 1 Vamos a hacer la bala 2 Y la bala 3 ¿Vale? También la 4 Pero la 4 Como va a ser una bala animada Por así decirlo Va a ir un poco aparte ¿Vale? Vamos a ver que la bala 2 La única diferencia que tiene Es que Esta apuesta Perdón Digamos Que su sprite Tiene que girar Hacia la izquierda O hacia la derecha ¿Vale? Y la bala 3 Pues la diferencia Que tiene Es que en vez de estar Como el resto de balas Que están Bueno Como la bala 2 ¿No? Que no hace falta Rotarla Porque va a salir Disparar hacia la izquierda A la derecha En este caso Tenemos que girarla aquí Como he visto 90 grados ¿Vale? Para que Digamos El cohete apunte directamente Hacia donde queremos disparar Bien Una vez ya tenemos eso Lo que vamos a hacer Es probar Las diferentes balas Que tenemos ¿Vale? Nos vamos a ir a nuestro script Y vamos a cambiar En vez de bala 1 Pues bala 2 Y vamos a ver que pasa ¿Vale? Como vemos La bala sale perfectamente En ambas direcciones Esto se debe Porque habíamos rotado La bala 180 grados En caso de personajes Terminando hacia la izquierda ¿Vale? Esto se debe Por haberlo generado Dentro del shoot point Que es lo que tenemos girado Es muy importante Pero aquí estamos viendo Que Bueno La bala que es un misil ¿Vale? Que la hemos rotado 90 grados No funciona bien Bueno Esto tiene que ver Con cosas de rotaciones Y demás Pero para arreglarlo Y que no haya ningún problema En vez de Digamos Lanzar la bala Hacia la dirección Derecha De la bala Lo que vamos a hacer Es lanzarlo Hacia la dirección Derecha Del shoot point No de la bala ¿Vale? Lo vamos a poner ahí Vamos a poner Shoot point right Y ahora nos vamos al juego Le damos al play Y en principio Todo debería seguir funcionando Perfectamente ¿Vale? Ya está Ya tendríamos ahí Las tres diferentes balas Que funcionan correctamente Y sin ningún problema ¿Vale? Podríamos probar ahora con la 2 Y va a funcionar también Exactamente igual Va a funcionar igual de bien ¿Vale? Y la bala 1 Bueno Al ser una esfera Da un poco igual La rotación que tenga Porque no se va a notar Ahora vamos a pasar A crear la última bala Que como he dicho Es una bala Que tiene una animación Para ello vamos a coger Cualquier bala La 3 por ejemplo La vamos a clonar Y le vamos a meter Un sprite De este nuevo misil ¿Vale? Importante que esté mirando Hacia la derecha Como todo el resto De disparos Que tiene esta pequeña demo Y vamos a crear Tanto un animator Como una animación ¿Vale? Dentro del animator Vamos a crear Perdón Vamos a meter La animación Que hemos creado Y esta animación Lo único que va a contener Son los tres diferentes Estados del sprite ¿Vale? Entonces creamos ahí Animator controller Vamos a crear La animación ¿Vale? Para la bala Voy a ponerle bullet Y dentro del animator Meto la animación ¿Vale? Tiene que quedar en naranjita También este animator Tiene que ir a la bala Para que transicione Entre los diferentes sprites ¿Vale? Metemos ahí los tres sprites Dentro de la animación ¿Vale? Vemos que se reproduce muy rápido Lo que vamos a hacer Es bajar la speed Para que no se reproduzca Tan rápido ¿Vale? Y por último Lo que tenemos que hacer Es dentro De la animación Bueno, aparte Vamos a guardar eso Como un prefab ¿Vale? Lo último que tenemos que hacer Es irnos a nuestra animación Y darle a una cosa Que pone loop time ¿Vale? Para que se reproduzca Constantemente Y no se pare Una vez termina animación ¿Vale? Vemos ahí Loop time Checamos Y ahora sí Y ya podemos ver Como queda Al final En el juego ¿Vale? Vemos que tiramos ahí Una bala Y empieza como a girar Y hacer sus cosas Muy bien Lo único que Bueno, como me parece Que sigue siendo un poquito rápido Nos podemos ir A su animación ¿Vale? Le bajamos un poco La velocidad A 0.2 Que es más lento Y vamos probando un poco Hasta que más o menos Sea satisfactor el resultado ¿Vale? Aquí más o menos Se aprecia bien la transición Así que a mí me parece Bastante bien Como es un poco caos Estar cambiando la bala Manualmente Vamos a hacer un sistema Para que pulsando El teclado numérico Cambiemos Entre las balas ¿Vale? Para ello nos vamos a crear Un nuevo gain object Que lo vamos a llamar Current bullet ¿Vale? Que va a ser la bala Que va a disparar el personaje En ese momento Lo que vamos a hacer Es que cuando pulsemos La tecla 1 ¿Vale? En este caso Del keypad Pues Cambiemos a disparar La bala 1 ¿Vale? Cuando pulsemos Con la 2 Pues la bala 2 Y así sucesivamente Con el resto de balas ¿Vale? Ponemos ahí la 2 Ponemos la 3 Y ponemos la 4 ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es decirle Que la bala Al principio Sea la bala 1 Esto va en el start ¿Vale? Que lo borramos Entonces ponemos start Y ponemos current bullet Es igual a bullet 1 Ahí ¿Vale? Y esto es con el keypad Si queremos que sea Con el teclado Que está arriba ¿Vale? Que va del 1 Al 0 Pero está justo encima De las teclas ¿Vale? Lo tenemos que poner así Con lo de alfa Y ahora ya vemos que Eh Puede ir cambiando ¿Vale? Pulsando la tecla 2 La tecla 3 La tecla 4 Y el personaje Iría disparando Estos diferentes proyectiles En función del que queramos Muy bien Ahora vamos a pasar A crear Los Los objetivos ¿Vale? Y para ello Tenemos que añadirle Un tag A nuestras balas Que se va a llamar Bullet Para que Cuando el enemigo Detecte que le entra Un objeto del tipo Bullet Reciba daño ¿Vale? Le añadimos el tag A todas nuestras balas Y vamos a proceder A crear ahora Así Cualquier enemigo ¿Vale? De prueba Vamos a proceder A crear un objeto vacío ¿Vale? Le vamos a añadir Un sprite renderer Para tener imagen Y le añadimos Un collider Para que detecte colisión Entonces creamos Este objeto vacío Lo vamos a llamar Dummy ¿Vale? Lo vamos a centrar Y le vamos a añadir Este sprite renderer ¿Vale? Para poder visualizarlo Que va a ser Pues bueno Un sprite que tengo Por aquí del personaje Que está mirando De frente a la pantalla Por ejemplo ¿Vale? Lo pasamos por ahí Ese mismo El primero Y le vamos a cambiar El color ¿Vale? Para distinguirlo bien De digamos Lo que es Nuestro personaje actual ¿Vale? No importa un poco El color que sea Simplemente por prueba ¿Vale? Y lo vamos a mover Pues hacia la derecha Este va a ser El primer objetivo De pruebas Que vamos a tener ¿Vale? Para dispararle Y que reciba daño No se va a mover Pero lo único Que va a hacer Es recibir daño Y ser destruido Cuando pierda su vida Vamos a crear Un nuevo script ¿Vale? Para la vida del enemigo Y ahí Vamos a decirle Que cuando reciba daño Vaya perdiendo vida Hasta cero Y se destruya Es muy importante Acordarse Que si vamos a hacer Juegos con colisiones Necesita Ambas partes ¿Vale? Bueno La parte que va a detectar La colisión Un rigidbody 2D Y por supuesto También necesita Un collider Para detectar Las colisiones ¿Vale? Entonces ponemos Un box collider 2D Y un rigidbody 2D Y ahora si Podemos ir al script En el script Lo único que vamos a hacer Es crear la variable De vida Vamos a crear La función OnTriggerEnter2D ¿Vale? Y aquí lo que vamos a decir Es que si la colisión Tiene el tag De bullet ¿Vale? De bala Restamos la vida Un punto Ponemos hp Y ahora si la vida Es menor o igual que 0 Destruimos este GainObject Y ya está ¿Vale? Ahora nos vamos a ir a Unity Le vamos a asignar El script ¿Vale? Le vamos a poner la vida Bueno Que sea algo Vamos a ponerle 10 Y le empezamos a disparar ¿Vale? Como vemos La bala atraviesa Y pierde vida Y cuando llega a 0 Se desaparece El objetivo Vamos a añadir Una funcionalidad Que es un poco tontería Pero es muy útil Que lo que hace Es destruir la bala Que choca con el enemigo Entonces lo que decimos Es que cuando Recibo un daño O sea Cuando le choquea Lo que se llama bullet Destruimos bullet Y después ya Arrestamos la vida Y hacemos el resto de cosas ¿Vale? Vamos a irnos al juego Y vamos a ver Que se traga Todas las balas Perfectamente Muy bien Aunque el efecto Es bastante estático Por lo que vamos a realizar Digamos Un feedback visual Para el jugador ¿Vale? De que el enemigo Cuando es golpeado Parpadea Para ello Lo que vamos a hacer Es intercambiar El color Del sprite renderer Del componente Del sprite renderer Del enemigo Entre dos colores El color que tiene En su estado normal Y otro color Que será Cuando es golpeado Este color Puede ser rojo O incluso transparente Para generar Un efecto así De parpadeo Digamos ¿Vale? Lo que hacemos es Vamos a crear Dos colores Vamos a hacer Una corrutina Que vamos a llamarla Hit Y cada Y cada Cero con dos segundos Vamos a ir Intercambiando El color Del enemigo Es importante Que tengamos Que añadir Dentro de la función Start Una referencia Al sprite renderer Porque es el sprite renderer El que nos va a permitir Intercambiar el color Como vemos ahí Entonces vamos a poner Spite renderer Color ¿Vale? Y vamos a poner Que vaya pasando Del color normal Al color En el que ha sido golpeado Cada vez Que el enemigo Es golpeado ¿Vale? Entonces lo cogemos Ahí lo duplicamos Y es importante Que el primer color Al que cambiamos No sea el color normal Si no sea el color En el que el enemigo Ha sido golpeado Ahora cambiaremos eso También cuando Realizamos el golpe Y el objetivo No es destruido Entonces llamamos A la corrutina Para que el enemigo Sea golpeado Pero antes La vamos a pausar ¿Vale? Para que no tengamos Un overflow De corrutina Y tengamos cosas feas En los colores ¿Vale? Vamos a bajarlo A cero con un segundo Y ahora si Vamos a probar A ver como queda el efecto ¿Vale? Como vemos Queda bastante bien Pero si hacemos Una ráfaga de disparos Muy rápido El enemigo quedaría Digamos Permanentemente En el color En el que es golpeado Que en este caso Como no está asignado ninguno ¿Vale? Es completamente transparente Lo que haría Sería que el enemigo Sería invisible ¿Vale? Vamos a asignarle El color rojo Por ejemplo Y vamos a disparar Muy rápido Y vamos a ver que Mientras recibe golpes Pues el enemigo Se queda en el En el color rojo ¿Vale? Que es como De que ha sido golpeado Vamos a duplicar Pues varias veces Los enemigos ¿Vale? Vamos a ponerlos Unos cuantos Por la pantalla Y nada Básicamente Vamos a probar A dispararles a ellos A ver que tal Va quedando el resultado Como veis Cada vez que impacta Un proyectil Este se destruye ¿Vale? Cambia Bueno el enemigo Realiza su pequeña animación ¿Vale? Que está scripteada De modificar sus colores Generando un parpadeo Pero tiene ese efecto Feo de que Mientras vaya recibiendo golpes El parpadeo No termina ¿Vale? Porque se reinicia Entonces cada vez que recibe Un golpe Se pondría el color rojo Lo que vamos a hacer Es un poco controlar eso ¿Vale? Para que el enemigo Si realice el parpadeo Aunque esté recibiendo daño Hemos creado una variable booleana La hemos puesto a true Al principio De cuando ha sido golpeado Y a false Al final Bueno lo que vamos a controlar Es que mientras el enemigo Este siendo golpeado No pueda volver a ser golpeado Aunque el problema que tiene Hacerlo de esta forma Es que Mientras se está realizando El parpadeo El enemigo digamos Es invencible ¿Vale? Vamos a ver ahora Que le disparamos Y Aunque le disparemos Un montón de veces Vemos que la vida del enemigo Baja Pues muy poco a poco ¿Vale? No baja una vez por cada disparo Sino que los disparos Que se comen Mientras está realizando El parpadeo No entran ¿Vale? A restarle vida Por así decirlo Vamos a modificar un poco ¿Vale? Esta mecánica De que el enemigo Es golpeado Y lo que vamos a hacer es Impedir que se reinicie El parpadeo Pero Vamos a hacer que el enemigo Siga comiendo daño ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer Es sacar fuera La parte en la que restamos vida Y dentro solamente Controlamos si El enemigo No está dañado Hacemos el parpadeo ¿Vale? Lo que vamos a controlar Es mientras se esté realizando El parpadeo No Digamos Lo prohibimos ¿Vale? Para que no se pueda volver a realizar Pero la vida Va aparte Y en este caso Si que el enemigo Puede recibir daño ¿Vale? Mientras que está parpadeando Ya cada uno Al final lo aplicará De la forma que quiera A su juego Pero a mi En este caso Esta es la que más me gusta En este Caso concreto ¿Vale? Lo siguiente Que vamos a hacer Es controlar la cadencia De disparo del jugador Para ello Vamos a poner Un límite Perdón No es un límite Si no es un cooldown Entre disparos ¿Vale? Vamos a llamarlo EnableShot Y lo que va a hacer Esta función Es activar El booleano Que nos va a decir Si puede el jugador Disparar o no ¿Vale? Vamos a decirle Que cuando se active Lo ponemos en True ¿Vale? Y el cooldown Va a ser simplemente Cuanto tiempo Tiene que pasar Para ello Lo que vamos a hacer Es a la hora De disparar Una bala Vamos a hacer Vamos a poner Y que el disparo Sea falso O sea que el jugador No puede disparar Y vamos a hacer Un invoke Hacia la función De disparar Con el cooldown Que hemos elegido ¿Vale? Tal como está ahí Lo que vamos a poner Arriba es que Cuando hagamos El input K-code K-code O sea que cuando Pulsemos el disparo Solo podemos entrar En la función Disparar Si la variable Que nos dice Que puede disparar Es verdadero Y es importante Que al principio Setemos la variable En True En vez de en False Porque en principio El jugador Si puede disparar ¿Vale? Quiere decir Que empieza En la escena Disparando No sin poder disparar ¿Vale? Ahora vemos Que estoy pulsando Un montón La tecla Disparar Pero como le he puesto Que tarda un segundo En disparar Que es bastante Pues los disparos Van bastante lento ¿Vale? La ponemos 0.2 Y el jugador Puede realizar Pues eso Si pulsa muy rápido Un disparo Que hará 0.2 segundos ¿Vale? Podéis elegir un poco La cadencia Y demás que queráis Pero eso ya es a gusto De cada uno Bien chicos Para finalizar el vídeo Lo que vamos a hacer Es crear Una interfaz visual Que nos va a indicar Cual es la bala Que estamos disparando ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es nos vamos a crear Una imagen Que se nos quede el canvas Y vamos a poner Esa imagen Arriba de la pantalla ¿Vale? Vamos a generar Una imagen Con cada uno Perdón Con cada tipo de balas ¿Vale? Solo ahí Las estoy moviendo De posición Importante que esté Anclado arriba ¿Vale? Como son cuatro balas Vamos a usar La posición Menos 75 Menos 25 25 Y 75 ¿Vale? Con digamos Una distancia Cada una de 50 unidades Lo único que estoy haciendo Es ir duplicando Imágenes Ir moviéndolas de sitio ¿Vale? En este caso Pues este Le voy a dar la vuelta Para que mire hacia la derecha Que no sería tan necesario Pero bueno Para que quede un poco mejor Y vamos a crear Una imagen Que va a estar Como atrás ¿Vale? Que lo que va a hacer Es como Digamos Y vamos a iluminar ¿Cuál es el disparo Que tenemos seleccionado? Lo voy a poner En azul Por ejemplo ¿Vale? Para que quede más o menos bien Ahora lo siguiente sería En el código ¿Vale? Mover Esta imagen azul A su posición correspondiente Es decir detrás Detrás de cada una De las imágenes ¿Vale? En función de la tecla Que pulsemos Como ya hemos dicho Esto es una imagen del canvas Por eso tenemos que importar El unitengine.ui ¿Vale? Y vamos a hacer Un rect transform ¿Vale? La componente que vamos a modificar Es un rect transform Que digamos Es lo mismo que el transform Pero dentro del canvas ¿Vale? Vamos a llamarlo selector Por poner algún nombre Y lo que vamos a decirle es Oye Selector Cambia tu posición ¿Vale? A tu posición actual Pero En el caso de que sea La La primera bala Te pones en menos 75 ¿Vale? En la bala 2 Menos 25 En la bala 3 25 Y en la bala 4 Pues 75 ¿Vale? Y la posición y es siempre La misma que es menos 50 Como tenemos ahí ¿Vale? Ahora Ya tendríamos aquí Más o menos el resultado final ¿Vale? Voy cambiando De bala De disparo O como queráis Y se iría cambiando El La selección ¿Vale? Vamos a ponerle Menos el cooldown Y ya si por fin Ya tendríamos completado El tutorial Hemos hecho un montón De cositas Hemos disparado Diferentes balas Las hemos puesto En diferentes posiciones Para que todas Funcionen bien Hemos creado Un objetivo ¿Vale? Hemos hecho también Una interfaz visual Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Sé que hace un poquito largo Pero Creo que ha quedado Bastante completo ¿Vale?